¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, trabajo en el Estado, así que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Tengo un arma, bong, 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 bong. ¿Al presidente? Sí, sí. Estaba mirando para que lo discrimines ya. A ver. Tengo que si digo algo me puedo comprometer. Tranqui, tranqui. Tengo un arma, bong, 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 bong. ¿Al presidente? Sí, obvio. ¿Y de qué trabajas? Trabajo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Derechos Humanos. Derechos Humanos. Tengo un arma, bong, bong, bong. No falla. ¿Al presidente? Yo no puedo creer. Ah, pero... Boludo, es... Pasecer bordo. Es que, boludo... O sea... Ministerio de Derechos Humanos o Justicia y Derechos Humanos, perdón. Justicia y Derechos Humanos. Sos un hijo de puta. El chabón menos disca de Derechos Humanos, boludo. No voy a creer. Y hace cuatro años y medio. ¡Años! Me pica mucho la nariz. ¿Le pegarías un tiro al presidente? Sí, obvio. Las cartas están echadas, así que... Como dijo Maraona, seguramente la Habana ya saben encontrarme. Bueno, acá tu opinión es lo más importante para mí. La verdad que me da mucha bronca que el kirchnerismo, cada vez que un discapacitado iba, le decían que no tenían lugar, que no había lugar, que los cupos estaban llenos. Pero, sin embargo, siempre tenían lugar para la militancia kirchnerista. Y claro, en el sector privado nadie quiere estos engendros porque no van a laburar, se levantan tarde, te hacen paro, te hacen piquete, te... Nada, no hacen absolutamente nada y quieren permanentemente más plata porque se consideran que son unos genios superiores. Bueno, pero la solución no es crear dependencia, así más dependencia como hace el peronismo. Y bueno, la verdad que sí, se irá ahora a la provincia de Buenos Aires con el enano Gisilof. Tendremos que mantenerlo en la provincia, el parásito este. Y otra cosa que me dicen permanentemente, ¿por qué la justicia no actúa? Bueno, la justicia, los jueces son aprobados en el Senado, en el Senado está el kirchnerismo y el radicalismo. O sea, PJ y UCR, así que imagínense qué juez va a querer hacer algo contra este tipo de personajes.